Muchas gracias a todo tu auditorio Cuarto de Milla, Pinto y Apalusa De las razas europeas, españoles, frisianos, canoverianos Tendremos la participación de los caballos del ejército Y tendremos muchas actividades más Como son clínicas, clínicas de raje, clínicas de reining Clínicas de barrileras, clínicas de manejo de domas sin violencia para los caballos Y muchas actividades para la familia Habrá una granja interactiva con más de 14 variedades de animales Conejos, marranitos, corregas, cabras Donde los niños puedan tener su interacción con la naturaleza Y todo esto apoyado por el ambiente familiar Juegos mecánicos, ponis para paseo Y los inflables donde van a poder tener destreza las familias Los padres con los niños juntos Entonces los invitamos Será una feria de gran calado Nunca vista en Chihuahua Y buscamos desarrollar ese valor y ese amor por el caballo y la industria ecuestra La feria tiene un costo de 50 pesos Eso es para todas las instalaciones de la feria Y con eso tienen el derecho a entrar a la parte donde es los eventos ecuestres Lo que se conoce en la zona del caballo No tendrá costo durante todo el fin de semana y todos los días